Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas Es que ella es feliz y siempre estoy presente Y gasta su tiempo solo y complacerme Ella es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras La mejor de todas Daro que sí mi amor En verdad Eres la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas Es que ella es feliz y siempre estoy presente Y gasta su tiempo solo y complacerme Ella es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Porque tienes todo lo que me enamoras Porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras La mejor de todas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas Es que ella es feliz y siempre estoy presente Y gasta su tiempo solo y complacerme Ella es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!